Colombia 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 Yo me voy pa' ti Colombia Yo no me quedo Me voy pa' la Colombia Porque quiero bailar La cumbia Que el Colombia Yo no me quedo Me voy pa' la Colombia Es que yo me voy Es que yo me voy Yo me voy pa' la Colombia Yo me voy pa' la Colombia Yo te voy pa' la Colombia Yo te voy pa' la Colombia Alright. From the Salta team! Great job And I love the purple